¡Hola, hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bendecido día y vamos para más una clase. El día de hoy vamos a estar preparando este moñito súper fácil y económico. Vamos para lo que vamos a utilizar. Primeramente vamos a elegir el apliquecito y vamos a combinar el color. Aquí su carita es beige, entonces elegí ese color y su florcita este color. Vamos a estar utilizando cuatro pedacitos, siendo dos de jeans de 17 centímetros y dos de gros de 14 centímetros. Aquí vamos a empezar a sellar la lateral de nuestra cinta. Es importante realizar siempre esto para que no deshile más nuestro moñito una vez listo. Luego vamos a posicionar aquí la cinta. Vamos a traer un alfilercito, vamos a posicionar aquí esta por encima de esta. Vamos a sujetar y aquí vamos a voltear. Vamos a ir por abajo, voltearlo y posicionar aquí al lado del alfiler. Sobrepasando un centímetro ahí de la punta de nuestra cinta. Vamos a sujetar y esta nada más vamos a traer por detrás y vamos a adecuar aquí junto. Tienen que quedar aquí estas dos cintas juntitas. Y vamos a sujetarlo con un alfiler. Y vamos a repetir el mismo proceso con el otro lado. El detallecito que ustedes quieran que quede más curvado en el caso va a ser la cinta más larga, la que utilizamos 17 centímetros. Y 14 va a ser la que va a curvarle nada más. Aquí vamos a medir a ver qué tal nos quedó. Tiene que quedar del mismo tamaño. Y vamos a darle la puntada. Vamos a empezar aquí, 1, 2, 3, 4, vamos a agarrar ahí donde está la unión, 5, 6, 7 y 8 puntadas. Vamos a estirar aquí y vamos a hacer la misma cantidad en el otro lado también. Disponemos de los materiales envíos en todo el Paraguay. Envíos solamente en Paraguay, ¿está bien? Aquí vamos a unificarlos y reservar. Ahora vamos a realizar nuestra base. Vamos a utilizar también la cinta jeans, siendo 41 centímetros de ella. Esta no vamos a sellar la lateral, porque vamos a cortarle. Entonces vamos a marcar el centro, aquí vamos a doblar, marcar el centro. Y ahora vamos a abrirla aquí. Vamos a subir una punta y bajar la otra. Vamos a adecuar aquí hasta que quede en el centro. Y dejando 2 centímetros para cada punta. Y vamos a darle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntadas. Vamos a estirar aquí, vamos a formar el lazo. Y vamos a aplicar nuestro primer lazo por encima y enrollarlo también. Si te gustó esta clase, ya te invito a suscribirte en el canal. Tenemos clase diariamente. Luego aquí vamos a cortar nuestra puntita medio inclinado. Y vamos a sellarlo, para que no deshile más. Y vamos a utilizar una hebilla de 5,5 centímetros y vamos a empezar a encaparlo. Suelo encapar desde aquí adentro, ya que en mi experiencia la parte de encaparlo desde arriba, es que a veces sale, o sea, me gusta encapar más desde adentro. No significa que sí o sí tienes que encapar, puedes finalizarlo sin encaparlo, ¿está bien? Aquí vamos a empezar a finalizar, vamos a poner un poquito de pegamento. Y con nuestra cinta aquí ingresada adentro, vamos a pegar aquí la puntita primeramente. Y luego aquí. Vamos a ir siempre cuidando para que nuestra cinta no suba. Siempre tiene que estar ahí todo ajustadito. Si no tenés la cinta grosa de un centímetro, puedes cortar la cinta que tengas, sellarlo y utilizarlo. Aquí vamos a aplicarlo. Y vamos a aplicar por adentro. Aquí en la descripción hay grupos de WhatsApp donde puedes estar ingresando, solicitar y un administrador te va a estar ingresando en el grupo. Vamos a utilizar un pegamento instantáneo. Para todas las gomas, acrílico, siempre utilizo pegamento instantáneo. Ese es un fetro, es una telita llamada fetro. Vamos a aplicarlo y es así como queda. Aquí voy a ponerle un dijecito, es un dije en acrílico. Pueden ver quién trabaja con ese material en su ciudad. Y prepararles. Tiene un tamaño finalizado de, a ver, 14 centímetros de largo y 8 de ancho. No tan grande ni muy pequeño también. Un tamaño accesible, súper económico y fácil. Espero que te haya gustado esta clase. Te espero aquí para la próxima.